La veis ahora así, tranquilita, pero es un pelín interno, en carnita. Está muy bien, ¿verdad en carnita? Hoy está súper feliz de estar dentro porque hace viento, mucho viento, fresquito y lluvia. Y aquí está con la calefacción, está todo el día tumbada hasta que entramos. En el momento que alguien entra, se pone como una moto y dice, mi verón, mi verón, mi verón, no, hazle caso. Hazme caso, hazme caso. Así que es un privilegio que la siga ya tranquilita porque lleva ya un montón de rato. Pero luego es un bebé, es como es un bebé, se queda tranquilita y tiene que descansar. Todo lo que has aprendido hoy, ¿qué has aprendido hoy? ¿Has aprendido que si pides mucho biberón, toma ese mismo biberón? Pero es más probable que te cojan en brazos. Porque los bebés son bebés y hay que tratarlos como bebés. Mucho amor, mucho cariño y mucha comprensión. Qué bonita es. Vamos a dormir un poquito más. Chao, chao. Es que no puedo. Venga, ahora sí, ahora sí que te dejo descansar. Cariño, ¿qué haces? Qué tan despertado. Y ahora sí. No, no, no. No, no, no. Gracias.